Buenas, queridos seguidores, mi nombre es María Argentina Sánchez, desde República Dominicana. Bienvenido a mi canal, MARG, Amor por las Flores. Queridos seguidores y suscriptores, gracias, gracias por todo, y gracias a Dios por este hermoso día. Está un día maravilloso, un día fresco, con una brisa muy hermosa. Hoy yo quiero hablarle de este anturio que tiene una situación, tenía una situación como algo como de enfermedad, no sé, la cuestión es que no estaba sano, mi anturio no estaba sano. Y entonces yo me preocupé, yo dije, bueno, pero qué hago, qué hago con esta planta, me gusta usar productos naturales, qué invento para que esto cambie. Bueno, y déjenme decirle, ahí está la prueba de todas las cosas que pasaron. Miren, lo primero fue esta flor que nació así como estaba como un poco como comida, sí, un poco muy fea. Y yo dije, bueno, pero qué puede pasar, Dios mío, qué puede pasar. Y comencé a preparar algunos abonos naturales, con los desperdicios de la cocina, de fruta y de vegetales. Comencé a prepararlo y comencé a ponérselo. Bueno, al cabo de unos, qué sé yo, 15 o 20 días, entonces salió esta, esta flor, miren, ya un poco diferente. Ya no estaba comida, pero sí estaba como con una línea blanca, rara, no sé. Y yo dije, bueno, ya está un poco mejorando, porque ya no salió toda comida como la otra y fea. Bien, seguí haciendo mis batidos, yo tomo cáscara de banano maduro o guineo, como nosotros le llamamos, y también del mismo guineo, tomo un poco y le pongo cáscara de huyama, cáscara de huevo, todas esas cosas que fue de cáscara de papa y la licuó, entonces las cuelo, las cuelo y le voy poniendo poco a poco a todas ellas, todas mis matitas, se las voy poniendo. Bueno, pues como ya casi al mes de nuevo, entonces me sale esta flor. Miren cómo va cambiando, miren. Miren, primero recuerden esta, esta desde que nació fue comida rara, rarísima, así mismo, la mitad de ella, miren. Esta, así como ustedes la ven ahí, la mitad de ella, miren. Luego nació esta, como yo le estaba diciendo, nació esta. Y yo le sigo poniendo mi abono de cosas naturales, de desperdicio de la cocina. Y luego me salió esta flor. Ya me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Porque ya mi flor va variando, o sea, veo que los resultados ya se están mirando. Bueno, y sigo haciendo mis batidos, vuelvo y se los pongo, no todos los días, más o menos dos veces a la semana y no mucho, ¿verdad? Y vuelvo y sigo poniéndole mi abono natural a la mata. Recuerden que las matitas son como las personas que hay que alimentarlas, ¿eh? Ellas necesitan vitaminas y necesitan muchos nutrientes. Por eso yo decidí hacer eso con ellas. Bueno, y ya como entonces, como al mes, entonces miren qué pasa. Mira, esta hermosa flor la mata, esta hermosa flor. Eso indica que ya la mata está sana, porque miren. Mire, miren qué flor más hermosa, más grande y más bella, miren. Yo feliz de verdad. Y entonces yo dije, no, pero yo tengo que comunicar y tengo que decirle eso a mis seguidores, porque es algo que puede colaborar para que nosotros podamos, pues, sanar nuestra matita. Cuando están así tan enferma, con abonos naturales, con un abono que sale muy económico y es muy bueno. Lo que tenemos que tener cuidado de no ponerle tanto, que lo pasemos. Entonces, más o menos dos veces a la semana, hasta que ya ella se cubre la mata, ya yo me imagino que la próxima flor que ella traiga, pues, la va a traer mucho mejor. Pero ya mejor de ahí, miren, qué le parece, ya mejor de ahí se daña, creo yo. Bueno, queridos seguidores y suscriptores, hasta un próximo video. Muchas gracias, comenten, suscríbanse, hagan su comentario, cualquiera que ustedes crean que deban hacer, que todo lo que ustedes digan será visto como bueno, para mejorar cada vez más con mis videos. Argentina Sánchez, desde República Dominicana, MARG, Amor por las Flores. Hasta un próximo video.